Son robalos Tengo desde hace como un mes que no voy a pescar La neta es que desde aquellos robalos que se me fueron en el topito viejo Este, no me he quedado a gusto Afortunadamente el robalón ese que salieron ahí con los militares Pues medio me calmó la ansiedad Pero ya hace más de un mes de eso Pues que por allá en el fuerte que andan saliendo unos robalos Y que no sé qué Y que en el agua es dulce y que se suben desde el mar Y pues de volada Gaby Ramón ¿Qué onda? ¿Vamos? Pues vámonos, pelamos rumbo hacia el fuerte Llegamos ahí a Loxo a comprar unas botanitas Y de pasada pues también nos echamos un lunch Y unos burritos con este compa Muy buenos burritos de pasada La estrategia ya estaba hecha Desde que iba, ya iba pensando qué es lo que iba a hacer Porque este camarada que me dijo Oye, que aquí, que allá, que están los robalos Pues ya me había dicho que media agua El clásico, el Chao Chatrap Mi estrategia fue la siguiente Llevar el Chao Chatrap en dos colores Uno claro Y uno más oscurito Uno claro y uno más oscurito ¿Para qué? Para poder ver a ver con qué Con cuál de los dos curricanes iba a querer jalar Ahora sí, iba preparado Como siempre, se me van los robalos de buen tamaño Y chicos, y pargos, y de todo Ahora sí, miren Eh Eh Iba remando, iba trolleando Y en eso sentí paz O sea, como que un pique ahí Ay, dije, eso es piedra Vuelvo a pasar En la misma En el mismo pedazo Y palos otra vez Otro robalo ¡Suscríbete! 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 ¡Un o más! Hay tres También cuatro Ya no me alcanzó la pila Para grabar el cuarto Pero bueno Aquí les dejo el tercero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.